Hola que tal magazainers, el día de hoy les quiero mostrar esta nueva aplicación recién salida del horno la cual era pagando por mover pelotitas de lugar, sin más que decir vamos con la explicación, primero que nada podemos entrar al juego e ir ganando progresivamente monedas. Luego también tenemos el apartado de spin, que básicamente es poner a prueba tu suerte. Luego, está la sección rasgar, que es también lo mismo que el otro, es cuestión de suerte para lograr un buen resultado. Tenemos varias opciones más pero las dejo para que ustedes las vean y analicen cual les conviene más. En la sección de re-demo de regalos tenemos la sección de retiro, la cual van desde 3 dólares. Ojo, si juegan mucho este juego pueden lograr los resultados de una manera extremadamente rápida. Bueno magazainers, hasta aquí el vídeo de hoy, espero les haya gustado, no olviden dejar su like, suscribirse, activar la campanita y compartir para que los demás encuentren el vídeo, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!